Muy buenos días, hoy amanecí con algo que quiero hacer, algún postre rico y aquí están los ingredientes que voy a ocupar estos son los ingredientes que voy a ocupar, miren va a ser un huevito, rajitas de canela, jengibre, un clavito pimienta de gorda le llamamos nosotros, pimienta y estos dos pedacitos de dulce de panela dulce de caña, miren acá está y estos panecitos que voy a hacer miren que rico con nueces, los voy a hacer con un huevito, los que me salgan unas ricas y sabrosas torrejas, se me antojaron y las voy a preparar en este momento yo voy a empezar con la cocina, luego les muestro y esto lo quiero para hacer un vasito de atole de masa para comerlos eso porque eso es dulce, porque le estoy poniendo poquito dulce porque esto no encontré de la otra y agarré este y este está dulce entonces no quiero que quede muy dulce, empalagoso luego les muestro que sigue, un momentito ya el agua hirviendo donde voy a ir con el hueso y lo que le voy a poner primeramente, lo que le voy a poner es la canela para que ya la laves, la lavo y a mí me gusta lavarla para que despidan y también le voy a estar poniendo el trocito de jengibre jengibre, un trocito también le voy a poner este clavito y esto así para que empiece a despedir el agua y también le voy a estar poniendo lo que es el dulce para que se empiece a concentrarse con el agua y se deshaga no quiero que quede muy dulce, así, porque el pan está dulce entonces es lo primero que se empiece ahí a disolver que agarre sabor a la canela, el agua y el piloncillo, como le llaman piloncillo nosotros le llamamos dulce de panela es para que suelte el colorcito y para que le dé un saborcito pero esa agua tiene que rebajar, no va a quedar mucho es que seguimos con el salón un poquito de leche, lo voy a hacer en este platito es como un cuartito de leche acá, miren, acá lo voy a poner así para mí, no es mucha y le vamos a estar poniendo un tantito de agüita una miserita de agua bueno, yo así lo hago porque la leche está espesa espesa, es de la muy fuerte así, ahí está, es todo ahora venimos y le voy a poner lo que es el huevito el huevito, así miren, ahí está el huevito miren, este es lo que le voy a poner el huevito, no queremos que quede nada ok, así y luego seguimos con el otro paso déjenme acá lo vamos a meñar así así a que se disuelva el huevo en la leche así, miren miren, y nos está quedando así ay bien, ay ya lo tiré disculpenme tengo la mezcla ya la mezcla acá este de acá del huevito miren como quedó miren esto es como rellenar rellenar algo que ustedes quieran rellenar miren ahora vamos a poner lo que es esto acá para que se nos imprima acá y se nos rellene de huevito y pasamos al segundo paso que es que ya tenemos acá calientito lo que es miren así tiene que quedar bien mojadito miren bien mojadito el pan miren no van a ser muchos son pequeñitos miren los que se alcancen a mojar miren así así los que se alcancen a mojar bien mojaditos bien mojaditos tienen que quedar miren así miren ahí están miren ay disculpenme que hasta el teléfono se me llenó de eso miren acá está miren miren ahorita les enseño miren ahí están así miren tienen que quedar bien mojaditos mojaditos ya que se les imprima bien lo que es el huevo le damos vuelta a este para que se siga mojando este acá sí también este ya acá este también le vamos a poner acá un poquito para que se imprima miren así tienen que quedar bien luego los pasamos acá miren ya que ya están aquí bien exprimiditos los vamos a poner acá y vamos a empezar tengo la cacerola ya calientita donde los voy a poner ay 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 miren miren acá a que se frían acá a que se frían miren acá a freírlos miren miren no me van a salir muchos miren todos un poquito miren acá y ahí están todavía quedó vamos a ver vamos a ver si podemos rellenar otro miren miren solo es para mí no voy a hacer muchos miren este apenas va a alcanzar un poquito acá miren así hago yo a mi manera estas torrejas miren así miren tiene que imprimirse bien lo que es el huevito miren así se me antojó ya tenía días que lo quería hacer pero no lo había tratado de hacer y aquí están así sucesivamente vamos haciendo esto así miren nomás alcanzó para 4, 5 miren 5 ahí las tengo miren miren y esta la vamos a poner acá también miren así es como yo relleno esto esta la vamos a poner aquí porque esta no alcanzó mucho y va a quedar sequita así está mientras mientras como les digo ahí se van a a medio dorar mientras miren como está quedando lo que es el o sea es como la mielita que hacemos pero quiero que se imprima más la canela miren que color con el pedacito nomás miren miren ahí está miren y el color de la canela para que le dé el sabor al pan estamos dejando que se cocinen bien ahí que se frían miren son 2, 4, 5 5 me salieron nomás 5 torrejas suficiente para mí a mi hijo pues a ellos casi no les gusta eso pero bueno como postre a ver si lo quiere aprobar pero directamente solo son para mí es que los veo proceso de los pan de las torrejas van así inventé poner este así ay ya se me está quemando se me está quemando eso voy a bajarle jueguito miren así va el proceso de esto miren como van quedando así tienen que quedar bien bien ricos delicioso es que el que sabe que es esto espero le guste espero lo disfrute mire puse este sin nada quiero calarle a ver cómo queda sin nada miren cómo están quedando bien ricos bien sabrosos y así miren miren qué rico miren rellenitos de su respectivo con un huevito hice esto miren aquí está este le falta a este le falta que se dore un poquito para que nos quede bien rico miren y luego esto lo voy a estar poniendo acá mira así va el líquido este quiero que se ponga más espesito para que quede más mejor si y como les dije este es un le llaman panquecitos porque no encontré del otro entonces y este está ya los forré con huevo y leche y así lo voy imponiendo acá para que agarren el sabor de la canela y el dulcito miren miren es que este es el los las torrejas a mi gusto y a mi manera miren cada quien hace a su estilo lo que hace pero este es mi estilo y de esta manera lo estoy haciendo yo ahora simplemente es para darme mi gusto y lo hago a mi manera miren 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 que rico quedó miren ya se ya se le secó bien lo que es el huevito miren miren como quedaron le voy a voltear con la mano porque miren 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 como quedaron miren miren derecho y al revés miren como les digo esta es la forma que yo las hago miren miren esta le falta un poquito este no lleva este lo puse así nomás voy a ver como queda miren este otro miren ya miren miren como está miren miren ve ya y este le falta un poquito y aquí también los quiero bien doradito miren miren de este lado le falta lo vamos a dejar esta esta aguadita todavía le falta y las vamos a dejar a que se terminen de cocinar luego las voy a estar pasando acá para que se remojen y luego les enseño como quedaron los voy a estar poniendo ya porque yo creo ya es tiempo ya se consumió bastante lo que es el agua ya agarro colorcito y pues el panecito se tiene que que conservar ahí vamos a empezarlos a poner y ahí las vamos a dejar poner así miren esta es la ponemos acá miren miren así sucesivamente así y así se van a ir ahí rellena consumiéndole lo que es el dulce miren aquí va otra así a mi manera las pongo yo miren miren ese es el tradicional de mi país miren esto es lo tradicional de mi país miren así esta la ponemos acá muy bien miren así y estas son las deliciosas torregas torregas este me me le falta miren este me le falta no quiere no quiere dorarse miren lo voy a aplastar así para que se dore no se me quiere dorar miren y vamos a poner este que puse yo acá a ver a ver como nos queda este no lleva huevo miren este no lleva huevo lo vamos a poner aquí esperemos no se no vaya a despedazar y así lo vamos a dejar a que se terminen de de coser para que se le imprima lo que es el líquido y queden ricas se me hizo un poquito largo porque este no me quiere no se quiere cocinar miren tiene que estar bien doradito que se vea que el huevo ya se cocinó miren pero este está el rebelde no quiere no quiere y lo puse primero miren no quiere ponerse no quiere cooperar no quiere cooperar miren pero acá pusimos ya el que no lleva huevo posiblemente si se me va a desbaratar pero los que llevan huevo no miren los vamos a voltear para que se le vaya imprimiendo miren así miren despacito porque como les digo no es exactamente el pan adecuado pero yo tenía ganas de comer eso y los estoy haciendo así miren este es a mi manera con poquito líquido tienen que quedar miren ya acá este ya ve que les dije este si se va a desbaratar no lo voy a tocar y aquí lo voy a dejar miren ahí está con todos ingredientes nomás me falta uno este se 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 desbaratar porque no tiene lo que es el huevito vamos a tratar a ver si no se me va a desbaratar lo voy a sacar porque si no se va a desbaratar esto es masa de almina de maíz miren voy a hacer una miren una cucharada de esta voy a hacer el atón una cucharada no quiero que me quede muy espeso voy a poner una y la mitad miren ahí está eso es todo lo que le voy a poner y ya me voy a desbaratar vamos a deshacer aquí con la aguita ya tengo el agua ya hirviendo miren así miren miren como queda miren hay que deshacerla bien si usted quiere la puede poner si no la pongo así directa aquí hay otro tiradero aquí hoy ha sido día de tiradero ahorita les muestro aquí está ya la aguita hirviendo miren el aguita donde voy aquí le voy a poner lo que es esto miren ahí va eso es lo que lleva solamente eso va a llevar ahí sirviendo la aguita miren lleva jengibre para que no se nos pegue ok miren ay se cayó miren yo ya lo puse allí ese ese el atolito que estoy haciendo para poder comer las torrejas porque las torrejas son dulces y este atolito va simple simple es hecho a base de harina de maíz allá allá el país es diferente allá se muere y sabe más rico pero aquí en Estados Unidos tenemos que hacerlo así también hay maíz verdad pero para un vasito que voy a hacer suficiente esto miren lleva su pimienta canela y le puse su jengibre que es el que le da el sabor ahora esto hay que menearlo para que no se los pegue y no se lo vaya a quemar miren así miren hay que estarlo meneando meneando hasta que esto se pesa porque la harina se tiene que cocinar es que este fue lo que yo les voy a mostrar ahora y aquí están mis torrejas miren miren bien imprimida con la miel les digo ya se secó miren ahí están miren ricas torrejas torrejas en miel miren miren bien sabrosas miren bien sabrosas y las vamos a estar deleitando con este atolito de maíz de harina de maíz miren con sus respectivos pimentones dulces que es para este atolito hay que menearlo hasta que le pegue el hervor para que se espese y queda bien rico no lleva nada más es simple simplemente y es muy nutritivo esto es que aquí les dejo este videito espero les guste espero lo disfruten espero lo traten prevene es un atolito simple 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 no lleva ningún dulce ni azúcar minanta es la pura masa nomás le ponen estos pimientos y el jengibre para que le dé el sabor exquisito y así se toma este es muy saludable para el estómago para bueno para sirve para muchas tiene muchas propiedades muchas propiedades mire mire así se tiene que espesar es ponerse a herver un poquito y verán cómo se pone de espeso mientras mire lo voy a dejar un ratito reposar y vamos a ver ve por qué esta no lleva huevo mire esta no lleva huevo pero tiene el sabor a torreja mire qué rico quedó muy rico mire quedó riquísimo mire mire qué rico mire mire aunque no era de dedicadamente el pan especial porque el pan tiene que ser especial pero este se hizo así porque no lleva huevo no lleva huevo se me rebalzó mire mire le digo que esto tiene que estar cuidando uno porque si no se le rebalza ya se me rebalzó pero miren cómo está quedando mire un atol muy rico saludable mire de más de harina de maíz mire la pura harina de maíz mire 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 así se deja ralito para que lo pueda uno tomar también si no quiere tomar este atolito se la puede tomar con un vasito de leche se puede comer la torreja con un cafecito o con agüita como usted le guste mire este es el jengibre mire de jengibre bien rico mire ya estuvo mi vasito mire ya estuvo ya pegó el hervor ya ya la la más la harina de maíz ya se cocinó pero la dejamos que herva otro poquito más para que quede bien cocidito mire no se pegó no se ha pegado no se ha quemado miren que rico para estos días para esta semana es rico y delicioso darle esto a nuestro señor jesucristo y no comer carne mire mire la última semana mayor hay que obedecer hay que ser obediente a nuestro señor jesucristo miren 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 que rico esto le agrada esto le agrada a él que uno siga sus sus diez mandamientos que él nos mostró que él nos ha enseñado miren parte de sus miren ya está el atolito ya está la masa ya está cocida mire que rico mire que es rico sigue hirviendo porque hay que dejarla que herva bien para que se cocine bien la masita miren y esto es bueno para el estómago también ahí tienen varias propiedades miren miren que rico miren que sabroso y rapidito de hacerlo miren porque no lleva muchos ingredientes simplemente jengibre y la pimienta de pimienta dulce gordita nosotros le llamamos pimienta gorda pero especialmente la usamos para esto para los atoles y para el dulce también le ponemos miren ya está miren este atolito ya está así lo voy a dejar miren que rico miren que rico ya hice mi vasito mi tacita de este atolito para comerme mi torreja que es dulce y con esto uno la saborea muy rico esto es como como chilate chilate le llamamos nosotros si el chilate así lo hacemos también este es el chilate chilate con dulce así se llama este atolito chilate y el dulce es este ese entonces por eso le llamamos chilate 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 le llamamos nosotros miren que rico miren ya está miren miren que como quedó miren miren que rico con dos cucharaditas de esta de más de harina también se puede hacer de masa fresca también se va y se compra una una su librita o media libra de masa y ya saca sus tres tacitas de este atolito miren este se llama chilate en mi país le llamamos chilate y lo comemos y lo tomamos con el dulce que hacemos que son las torrejas puede ser plátano en dulce puede ser cualquier dulce que sea de fruta o de pan miren y lo ingerimos así allá en mi país pero esto le llamamos chilate miren esto ya estuvo ya se coció y lo dejo aquí para que lo deleite yo lo dejo reposar un ratito para que agarre el saborcito más rico y aquí lo dejo con este pequeño videito y voy a disfrutar me una rica y sabrosa torreja hoy en el desayuno muchas gracias para los que están viendo este videito me voy a servir otra una torreja con que tiene huevito acá miren esta de huevito miren esta forrada de huevito miren miren me la voy a poner acá y me la voy a estar deleitando con ese atomito rico sabroso delicioso de mi michelate con torreja lo voy a disfrutar ahora miren que rico miren 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 yo con un huevito lo hice pero si se le pone más huevito pues por supuesto quedan mejor va pero así quedan muy deliciosas miren 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 que rico miren que rico y se toma eso mmm también rica suave deliciosa los invito que lo prueben y lo disfruten con el chilate chilate gracias gracias y los vemos a la próxima espero les guste y si les gusta hacerlo aquí vean el belleito completo desde el principio como fue el proceso chau chau